Nomás es una aventura de tres hermanos en la que nos embarcamos en plena crisis en el 2010. Nosotros nos dedicamos al mecanizado industrial. El 80% es aeronáutico, pero también realizamos el tema de automoción, ferroviario, naval. El crecimiento nomás ha sido exponencial, un 200%, básicamente año a año. Estamos muy orgullosos de la trayectoria, empezamos los tres hermanos y ahora tenemos un equipo de más de 40 personas. Vendemos en Polonia, hemos vendido en Francia, en Suecia, en Portugal. La inquietud y la juventud que teníamos nos hizo salir fuera de Sevilla. Empezamos con un cliente de 100 o 200 empleados y ya tenemos clientes de 50 o 60.000 empleados. Lo hemos hecho todo a pulmón. Nosotros apostamos por la formación. La gente entra en práctica, nosotros lo formamos y normalmente la mayoría de las personas se quedan. Recibimos el premio AGE a la trayectoria empresarial. La verdad es que es un orgullo que gente de fuera, de manera objetiva, pues te den ese premio. Estamos muy contentos, tenemos un familiar que también me siento muy orgullosa de ella. Donde yo no llego están mis hermanos. La cultura de esfuerzo nos ha ido haciendo como una hormiguita, hemos ido creciendo paso a paso. Todo con esfuerzo se puede conseguir. La cultura de esfuerzo nos ha ido.